¡Eeeeh! ¿Por qué hablan tan rápido señores? Porque hoy me van a penalizar por los cojones. Y nada, que este tío no me coge el teléfono y llevo llamándolo desde ayer. Y nada, que esto venga a sonar, venga a sonar y que no lo coge. ¿Yo, hermano, hermano? ¿Qué pasa con tantos gritos y la bronca ahí con el móvil? Pues nada, aquí que estoy llamando al hermano de Paquito el mierda y que no me coge el teléfono. ¿Paquito el mierda? Sí, sí que yo, que el hermano de Juan el escupiera. ¡Ah! ¡Ay, pero, 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 pero tú no estás pegado, tú no estás pegado de Juan el escupiera! ¿Qué le ha pasado, Juan? ¡Y yo, y yo, eso, eso, eso es un escándalo, muchacho! ¡Pero! ¡Pero dime qué le ha pasado! ¡Que se murió ya! ¡No me digas que el escupiera se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Pobrecito! ¡Pero, hermano, no me digas esas cosas que me acabas de dejar frío! ¡Eso no puede ser! ¡Que tú te has quedado frío, por más frío se ha quedado él! ¡Pero, hermano! ¡Pero, hermano! ¡Quieres que tengo una cosa! ¡Que eso no es excusa para cambiar el escupiera a no me cojar teléfono, eh! ¡Que son muchos años conociéndolo, eh! ¡Pero, pero, pero, pero tú eres tonto, eh! ¡Tú, tú eres gilipollas! ¡Vamos, a veces dudo de que tú seas hermano gemelo mío! ¡Vámonos! ¡¿Cómo te va a coger, Moby, carajote?! ¡Po, claro que no! ¡Le habrá puesto el vibrador! ¡Hermano, déjate de tanta perita! Y lo que tenemos que hacer es acercarnos al cementerio y de camino le compramos una corona, ¿vale, hermano? ¿Y tú te crees que la van a enterrar vestido de rey mago? ¡Anda, anda! ¡Señores! ¡Hay que ponerse en huelga! ¡Bien, amnésico! ¡Gracias, pelota! ¡Ego ya por un trabajo verlo! ¡Bien, amnésico! ¡Gracias, pelota! ¡Y luchado para que nos den más! ¡Más dinero! ¡Gracias, pelota! ¡De nada, amnésico! ¿Te ha traído la pancarta? ¡No, esto es un paraguas para gente del caíta! ¡Pues claro! ¿Y tú? ¿Te la ha traído? ¿Lo que es? ¡Si es que yo la pancarta! ¿La pancarta? ¡Si es que yo para la huelga, para pedir más dinero! ¿Una huelga? ¡Sí! ¡Para pedir más dinero! ¡Claro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Y tú? ¿Te ha traído la pancarta, flojo? ¡Yo que voy a venir cargando con una pancarta, hombre! ¡Eso es muy estresante! ¿Entonces qué ha hecho? ¡Que la traigo un figurante! ¡Porque, venga, venga, venga! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Yo te digo una cosa, eh! Para hacer una huelga, yo he visto en la tele que hay que tener un grito de guerra ¡Yo tengo uno y las flojo a ver si le gusta! ¡Queremos trabajo! ¡Eh! 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 a mí eso no me convence, ¿eh? Ernésico, tú tienes que tener uno. Yo tengo uno guay, guay, guay. A ver, a ver. ¡Por un trabajo digno! Ahí está, dale, dale. Que va bien, que va bien. ¿Está, dale? Si Caminito overfalla... ...como su compañía... Yo desde luego, desde luego no te entiendo, Ernésico. Tú no te acuerdas de nada ni como te acuerdas del paso doble de Juan Carlos, ¿eh? No me voy a acordar si lo tengo dado a gusto en el MP3. Mira, yo digo una cosa, ¿eh? Yo voy a donde ustedes me digáis porque soy de mi sangre, ¿eh? Y de los jefes, un maón pa' los jefes. Y mira el grito de guerra que tengo. ¡Menos trabajo y más vacaciones! ¡Pa' los jefes! Eso, eso había entendido, John. Porque estoy escuchando desde la calle unos gritos en contra de los jefes de que sin más dinero es una explotación. Vamos, a ver. No, 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 de eso nada. Pero, pero, hermano, que no te engañen, ¿eh? Que este, que este está con ellos. Si no, de la pancarta. Mira, mira, este lo está traicionando. ¿Eh? No a los jefes explotadores. ¿Esto qué es lo que es, pelota? ¿Esto qué es lo que es? Usted no ha acabado de leer. ¡Ah! Hermano, ¿a quién usó a Leo? Y así no se puede trabajar. Así que lo mejor que podemos hacer es sentarnos ya a negociar, ¿eh? Venga, vale, vale. Vale, vale. Qué casualidad que hay que una vecina silla. A ver, los que quieran reivindicar a una banda. Y aquí se ponen los míos. Venga. ¿No? ¿No? Yo, pelota, ¿tú qué haces ahí? Yo es que tengo el corazón de mi niño. Bueno, déjale, señora tontería, que aquí hay mucha fama y hay que empezar a trabajar, ¿eh? ¡Eso es! Que hay que empezar a trabajar. Venga, a ver, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? A ver. Nosotros queremos ganar un sueldo de 3.000 euros. Nosotros queremos unos 3.000 euros, ¿eh? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡3.000 euros! Qué gracioso es! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Pero de qué se ríen, hombre, chiquillo? No, no, mucha agresión no tiene, ¿eh? Chiquillo, nosotros no estamos dispuestos a pagar ese sueldo. No, no, ese sueldo no dispuesto, ¿eh? Bueno, ese sueldo no, pero por lo menos más dinero, ¿eh? ¿Cómo un poquito más de dinero? ¿Más dinero? ¿No? ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Más dinero, qué alegría, hijo! ¿Eh? Mucha alegría con la ruina que tienes tú encima. ¡Ay, ay, ay! ¿Que tú tienes una ruina encima que no veas? Yo, no. ¿Pero cuéntaselo este a mí? ¿Pero qué? ¿Lo de las ruinas? ¡Chiquillo, cuéntalo ya! ¡Ay, qué ruina tengo el arco! ¡Ay, qué ruina! Que yo llevo toda mi vida trabajando y he perdido todos los ahorros, todos los ahorros de toda mi vida. He perdido un cabuchón de pobreso. Y he cerrado. Y digo, negro, el negro me gorda mejor. ¿Eh? Y he perdido... He perdido una casa. En la casa estoy viviendo debajo de un puente, si no, si son. Debajo de un puente con mi mujer. Y mi mujer se ha cabrado conmigo por vivir debajo del puente. Yo lo entiendo porque yo tengo muy buenos detalles. Pero es normal, muchachos. Después de haber perdido todos los ahorros, ¿eh? Y vivir debajo de un puente es lo que contigo tu mujer se enfade. ¿Por qué, oye? Se come todos los días en la calle. Yo, desde luego, esto no lo entiendo. Mi mujer no podría hacer eso, por Dios. En la calle, con lo que grita mi mujer, haciendo la voz. Sí, haciendo la voz, grita tu mujer. Que si grita, la escucho yo desde el taller. Pero vamos, vamos, que pa' ruina la mía, ¿eh? Pa' ruina la mía. ¿Que tú tienes ruina? Pero si tú eres que mejor vive del taller que ruina va a tener tú. Mira, te digo una cosa, Cargo. Los ratones vienen a mi casa a hacer régimen. En fin, aquí, aquí, muchas protestas, muchas reivindicaciones, pero no veas el pedazo de bocadillo que se está comiendo el amnésico. ¿Qué es verdad, hermano? Y ese bocadillo tiene piso de tener buen material, ¿eh? Amnésico, ¿de qué es ese bocadillo? ¿De bocadillo? Sí, que yo aquí tiene las manos. Ah, ¿De jamón? Jamón. Ah, vamos, ¿será de jamón, idiota? Es que es un jamón de cinco J. Y por eso lo de jamón. ¿Me quieres hacer el bocadillo? ¿Me quieres hacer el bocadillo? Tuyo. No, 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 deja de hacer barba, barba. ¿Y lo que es, Rafael? ¿Dese aligerto? Sí, hombre, Fae, ¿qué pasa que yo aquí negociando con esta gente? Y yo, escúchame, un montón de gracias por lo de ayer, ¿eh? Y fui a la que tú me dijiste, ¿eh? A la negra. ¡Qué bastinazo, Fae! Y mira qué la cara, ¿eh? Porque 90 euros son 90 euros, Fae. Pero la negra es la mejor, de verdad, de todo corazón. Ahora, no vea como chupa, horroroso, horroroso, pero de verdad, ¿eh? Que la negra es la mejor, la mejor furgoneta que he conducido yo en mi vida, Fae. Y, bueno, por nada, un besito pa' ti, pa' tu mujer, pa' los niños. Venga, adiós, polla. Fae, que está de baja porque le ha cogido un tendón, desde aquí hasta aquí. Anda, déjate de continuar el tendón. Y a esta gente lo que tenemos que hacer es hacerle un contrato del que hemos hablado antes, pa' tenerlo más contento. Ah, vale, vale. ¿O tú quieres que se vaya? No, 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 venga, venga, venga. Bueno, señores, ¿ustedes querrán un contrato pa' empezar a negociar, no? Venga, no, cargo, y tú una peluca. Pues venga, venga ustedes pa' acá que vamos a firmar el contrato. A ver, hermano, tú pa' acá. A ver, México, pa' ti estos guantes y esta bufanda, ¿vale? A ver. Flojo, pa' ti este parámetro, ¿vale? Lo que es música y pelotas pa' ti. Este no rato. ¿Pero esto pa' qué? ¿Eh? Un contrato temporal. Bien, está bien. Quillo, quillo, vámonos de aquí. Esto es una mierda de contrato, tío. Pero, chiquillo, no necesito de mí a esperarse un momentito. ¿Por qué? Porque tenemos que cantar los cumples. Y ahora tengo, un, dos, tres. Y ahora tengo que cerrar. No se vayan todavía, que aún me queda por cantar. Dos cumples y un tema libre, porque aquí se va a guiar. Cuando cuente mi cosita. Cuando cuente mi cosita. El año pasado, Lord del Real, tercer premio. Este año sin el tomate, que ya lo han visto en la chirigota del Cheri. Y bueno, ¿te ha gustado? Me ha encantado y todo el club que me gusta bastante el cuarteto. Y sobre todo el del Morera, que no me deja nunca indiferente. El Selu Piolestán, ahí lo tienen. Profesor, todo un veterano de la modalidad. Ha seguido ya la trayectoria de su padre. Ha fallecido hace tres años y se ha llevado algunos años sacando un cuarteto con su hermano Ángel Piolestán. Que está en la Academia Militar de Lleida. Donde aprovechaba las largas guardias para escribir. Y detrás de este cuarteto, veremos a ésta. Ya llevo más de un mes con una chavala que es capillita. No le gusta salir cómo nos vayamos a ver figuritas. La niña quema incienso y pone marcha constantemente. Cualquier día se me cuela en el male con bestia penitente. Arba, no tiene arreglo. Yo ya deseando meterle mano por el escote. Me puse mis voces de raso negro y un capinote. Ella cuando me dio la pinta se me puso a cien. Me besó diciendo, cariño, qué maravilla. Poshiki, espérate que ahora va a salir el hermano Varilla. Con la cruce de Ibiza, el Ibiza es el mejor. Porque un reflero dice, que el sea Ibiza no es traidor. ¡Hécho es! Con lo del 2012. Con lo del 2012, esta ciudad me la están cambiando. Olé, viva la pepa que cumple ya los 200 años. En mi constitución, por mucho que quiera, no hay quien la cambie. ¿Cómo me la va a cambiar si yo siempre he estado metido en carne? Barba, no tiene arreglo. La plaza Sevilla van a arreglarla para ese año. Yo creo que en verdad en algunas cosas se están pasando. Y yo estoy pensando una cosa que va a sorprender. Porque si a la pepa le van a hacer hasta un puente. Acá los cocorocos lo beatifican seguramente. Compra tu sea Ibiza, el Ibiza es el mejor. Porque un reflero dice, que el sea Ibiza no es traidor. ¡Ole! Bueno, Manu, ¿tú cuándo vas a sacar un cuarteto? Que yo sé que estuviste a punto, a punto de caramelo. Estuvimos a punto y como lo dedicamos en cuerpo y alma y le echamos bastante ahora al programa. Me coincidió un montón de días de sorteo del viernes que hacíamos el de la mano de mano. Y lo intentamos y fue bastante, nos robó bastante tranquilidad y nos estresó bastante. Y Modesto, cuando paramos un poquito de tele, que me tenéis todo el día encerrado con los grilletes amarrados aquí a Canal Sur. Cuando me sorteé los grilletes y capaz de sacar uno. Aquí tienen un mostrador de este siglo, hecho en madera de plebo yaya, que nos encontramos el otro día en la playa. Si siguen por aquí, por aquí, por favor. Por aquí, aquí tenemos un montículo de ruedas. Esto solo hay en este taller y en 250.000 más. Y después pueden hacerle fotos a este turismo, que lleva por dentro la maestranza y las ventas, porque es de dos plazas. ¡Perdota! Vamos a ver, ¿qué hace aquí con tanta gente ahí al taller? Yo no estoy haciendo lo que me dijo el jefe ayer mismo. ¿Lo qué? Que arreglara lo del turismo. Llévate ya a esta gente de aquí. Oiga, me he equivocado, ¿no? ¡Claro! Ya perdí el punto con los jefes. ¡Dela! ¡Ay, me está! ¡Fuera todo el mundo! ¡Ah, que ya se van! ¡Venga, hasta luego! Pero, hermano, ¿tú estás seguro de lo que vamos a ir? ¡Claro, chiquillo! ¡Si lo llevo preparando un montón de tiempo! Pero, ¿todavía no te has preparado? ¿Qué? 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 Toma, contesta mejor. Mira, yo te voy a decir una cosa, hermano. Que vayamos nosotros en nuestro taller a robar coche para que el seguro nos pague la administración. Yo eso no lo veo muy claro, ¿eh? Y además, que yo creo que esta gente nos van a conocer. Vamos a ver. Llevo nueve meses preparando este atraco. No puede fallar. Y además, ¿cómo nos van a reconocer si llevamos la cara tapada, chiquillo? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, chiquillo. ¿Qué? ¿Tú me estás viendo? ¿Tú me estás viendo? No, si no te vienes, chiquillo. ¿Quién soy yo? Tú eres... El gallo. No, carajote. El gallo eres tú. ¿Lo ves como no me regó los sentimientos a poco? Y el gallo le tiene tu razón. A ver. Sincronicemos los relojes. Ah, esto es para tener que controlar la alarma del taller. No, pichas, para que no nos quiten punto otra vez. Esto, esto, esto es un atraco. No, esto es un taller. Lleva razón, ¿eh? Callao, hermano. Rápido. Saca la recorta. Vámonos, se me ha olvidado. Voy por ahí, voy por ahí. Hermano. ¿A quién le digo que ataque? ¿A quién le digo que ataque? Esta no, carajote la otra, la pistola. Se me ha olvidado. Vaya mierda de atraco. Vaya... Vale, ya se prepara. Arto, las manos arriba inmediatamente. Arto, que te llamen esta gente. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queremos? Venimos a robar ese cuchillo de golpi perrozo. ¡Hola, del carajo! Porque llevarse el coche cuando le falla un vacilazo. ¿Qué es esto? ¡Ay, tú! ¿Qué esto es un atraco? No, que esto es un taller. ¿Qué, qué? ¿Qué hay, buena? ¿De este arco, los señores? ¿Qué es un atraco, chiquillo? ¿O tú no sabes lo que es un atraco? Míralo la libreta que tiene en el bolsillo. ¡Ay, te conocen! ¡A ti que la jodí! ¡A ti! Me suenan a mí de algo, ¿eh? Yo esas medias las he visto antes. Imposible, porque estas medias me las compré yo esta mañana. Ah, pues nada, para seguir atracando, ¿eh? Es sin problema, ¿eh? Armería, arbaricoque, ¡atraco! Eso, eso, ¡atraco! ¿Qué pone, qué pone? Robo, pistola... ¡Eh, cabrones! ¡Que nos quieren robar! ¡Que nos quieren robar! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ya no tenemos donde cría, hermano! ¡Ya estáis asustados! Pero, ¿os puedo ayudar a robar? Es que me encantaría. ¿Sí? ¡Ven para acá! ¡Este va a ser el rey! ¡Que nadie se mueva o me lo cargo, ¿eh? Ah, que si usted cree que tiene que disparar para salir a los periódicos, dispara, ¿eh? ¿Por qué? ¡Ya no! Lo que usted quiera, ¿eh? ¡Cállate la boca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¿Te duele, no, hombre, que tú no hay fe? Lo que me duele es que se estén perdiendo los jefes este pedazo de atraco. ¡Está fuera por ahí ya, hombre! ¡Cállate! ¿Le estoy a agarrar con los señores? ¡Me querido! ¡Píjate! ¡Espera, espera! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a tranquilizarnos! ¡Vamos a tranquilizarnos! ¡Vamos a ver! Eh, ¿me puede usted sugerir para la pistola? ¡Cállate, encantador! ¡Fíjate lo que va a dar, hombre! ¡Viste con que este carajote! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Eh? Los jefes, el gallo y el barba. Pues son iguales que los labrones, ¿eh? Chiquillo, que hemos venido aquí a atracar el coche para que luego el seguro nos dé el dinero. ¡Si es que no te enteras! ¿Desea algo, señores? ¡Míralo! ¡Hermano! ¡No le cuente más nada! ¡No le cuente más nada porque al final la vamos a cagar! Eh, ¿pero tú te crees que este tío se va a acordar? ¡Vaña, ve! ¡Vaña, ve! ¡Vaña, ve! ¡Ponte la media que no me hagas! ¡Améxico! ¡Mira lo que me ha regalado el barba de la media en la cabeza! ¿Eso qué es? ¡Una pistola! ¿Y qué hace? ¡No sé! ¿Y si le da el ganchito ese, ¿qué pasa? ¿A este? ¡Sí! ¿Le doy? ¿Qué sale? Creo que sale un trocito así de mitad, pero rápido, rápido. ¿Y se come? No sé. ¿Y probamos? ¡Venga! ¡Venga! ¡No se te mata, ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Toma la pistola! ¡Si te mato, no me vayas a protestar después, ¿eh? ¡Anda! ¡Chiquillo, ¿cómo le va a disparar que lo va a matar, hombre? ¡Él le ha dicho, ¡eh! ¡Yo cumplo orden! ¡Déjate de tontería! ¡Este coche es como anda de música! ¡Anda mejor con las ruedas! ¡Este coche es de equipo de música, dice! ¡Anda, ¿de que lo asesinó? Y eso te puede salir en el radio que hace mil euros, los altavoces dos mil euros, lleva cinco, a bote pronto quince mil euros y sin la antena. Hermano, el coche lo dejamos aquí, ¿Y por qué? ¡Chiquillo! Quince mil euros y encima que ponerle la antena. ¿Y qué tiene que ver? ¡Pues pensé que mejor le ponemos dos ruedas a la minicalena! ¡Parece tonto! ¡Parece el traco y no me está gustando nada! ¡Ya me borro, ¿eh? Bueno, eso. ¡Nos borramos del atraco! ¡No, no, 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 no! ¡Papá, te vas a ir sin robar! La última oferta. ¡Venga, a ver! La última oferta, pero porque eres, veis, el sergito valiente. Si se llevan el coche ahora mismo, ¿eh? Llevándoloselo a la fuerza, incluso con tiroteo, ¿eh? Sí. Por 200, por 100 euros más, les regalo un disco duro de 500 gigas y pico. ¡Tequilla, muchachos! Que por 10 euros hay más de 500 gigas en el dos pico. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Cómo nos vamos a llevar coches si no está ni preparados con el cristal tozu si está hecho en bordo? Bueno, pero se lo preparamos. Le ponemos un lacito. ¡Ah, ni que fuera para regalo, anda! Yo se lo limpio. ¡Arnésico, encárgate tú de la rueda! ¿Te acuerdas lo que era la rueda? Los redondos. ¿Te acuerdas? Los redondos, imbécil, ¿esto? ¡Ah, sí! Pues venga, encárgate de la rueda. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, rueda pa' allá! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, que te rasas conteras, eh! ¿Qué guillón ¿Qué está haciendo? ¡Metiendo la presión a la rueda! ¡Tú! ¡O te levanta ¡O te pega un tiro! ¡Madame, madame! Yo no me pienso mover ¡Aquí no se puede atracar! ¡No se puede atracar! ¡Y siempre me voy a llevar una virgen de coche! El coche es una porquería, te lo digo. Con esto no llega tú ni a la calle Sorolla. ¡Y una! ¡La policía! ¡La policía! ¡No, tío! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano, tío! ¡Hacía tú! ¡Hacía tú! ¡Venga, gilipollas! ¡Que no es la policía ni nada! ¡Ah, no! ¡No! Eso quiere decir que, señores, tenemos que cerrar el taller porque vamos a tener menos puntos que es farruquito en el carnet. Así que el que quiera escuche más que le dejo a esta gente y nos pasen a la final. ¡Vámonos! 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 1, 2, 3 Y aquí mueren mis letras todo esto se acaba aunque cierre mis puertas para ti son sagradas te dejo la ilusión de haber soñado contigo Los ratos más bonitos siempre son compartidos Porque yo soy así, te veo lo que tengo Y aunque me vayas de aquí, te guardaré mi copla pa' volver a vernos Yo soy así, te veo lo que tengo Y aunque me vayas de aquí, te guardaré mi copla pa' volver a vernos